No tiene nada que ver ni con lo que diga ni con lo que haga. Tiene que ver con una alianza de gobierno. El Partido Socialista necesita tener a proletarras, golpistas separatistas y comunistas todos los que están ahí metidos, porque Podemos no existe. Unidas Podemos, como partido unido, es una chufla. O sea, Unidas Podemos tiene a Enrique Santiago, que tiene su Secretaría de Estado de Agenda 2030 y que representa los intereses de Pablo Iglesias. Pero es que luego tiene a Yolanda Díaz, que va en representación de Comisiones Obreras. Y luego tiene a Yone Belarra, que va en representación de los nuevos de Podemos. Y luego tiene a Irene Montero, que va en representación de la casta-caspuza, más casta-casta-casta-casta dentro de Podemos. Y luego tiene a Alberto Garzón, que representa a los viejos de Izquierda Unida, a los que dejó vivir. Porque al 90% literalmente se los cargó políticamente. Entonces tienen que dar carguitos a todos. Por eso Yone Belarra tiene su ministerio, por eso Irene Montero tiene su ministerio, por eso Yolanda Díaz tiene su ministerio, por eso el señor este tiene su ministerio y por eso el otro tiene la Secretaría de Estado. Cada uno tiene un cargo porque representan distintos grupos dentro de Podemos. Y como no quieren fraccionarlo, porque entonces se quedan sin ese apoyo, necesita darle cargos, es decir, con nuestro dinero pagarlos, de todos ellos. Y el catalán, no se te olvide. Y el catalán. La cuota catalana, que se podía haber, una vez que se va el ministro de universidades, podían haber dicho, oye, vamos a ahorrarnos este ministerio. No, claro, hay que poner a uno de colado. Totalmente, uno de colado. No, no, sí, se me olvidaba y es totalmente cierto. Estos datos proceden de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Estaremos todos de acuerdo en que es complicado que allí haya llegado la influencia, lo digo para algún podemita de estos descarriados, ¡influencia facha! Sí, claro, claro, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Bueno, ¿qué hay de cierto en este ataque a la carne? Lo que está diciendo Alberto Garzón, según él, ahora ha salido con lo de la mala calidad, pero tradicionalmente hablaba de que es que era altamente contaminante. Bueno, pues las emisiones de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, las tienen representadas aquí, medidas, digo yo que estaremos de acuerdo, por un organismo bastante independiente a efectos de España, ¿verdad? Y este es el impacto que tienen en gases de efecto invernadero. Transporte, 29%, electricidad, 25%, industria, 23%, comercio y residencial, 13% y agricultura, ¿vale? Agricultura, y aquí dentro de agricultura meten ellos también ganadería, agricultura y ganadería, 10%. Y la ganadería lo que tiene es un 3,9%. Esta es la realidad. Es decir, todo ese efecto maravilloso de que tenemos que cambiar los hábitos de consumo, tenemos que dejar de comer carne porque es altamente contaminante, pues entonces díganme ustedes, ¿qué hacemos con todo lo demás? Dejamos de transportarnos, nos quedamos sin bombillas, la industria la cerramos y las casas, por supuesto, sin calefacción. Según esta tesis, esto es así, literalmente. Pero vamos a otra pregunta que a mí me hace mucha gracia esta historia. Ahora han salido Pedro Sánchez, no, esto no somos nosotros, nosotros defendemos la carne. Mentira, mentira, mentira. En el proyecto Agenda 2030, que lo ha lanzado y personalizado Pedro Sánchez, aparecen literalmente frases de este estilo. Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre 2 y 5 veces superior a la recomendada. Pero me quiere usted dejar en paz, pero ¿qué es lo recomendado? Pero estaba yo esperando que me viniera un doctorcito fake a decirme lo que tengo que comer, lo que tengo que desayunar y lo que tengo que cenar. Pero ¿por qué no se dedican a sus socios a decirle que no se manifiesten en favor de los setarras, que harían muy bien, que eso sí que viola el respeto a las víctimas y eso sí que viola las leyes? ¿Por qué hay una obligación de respeto a esas víctimas? ¿Por qué no les dicen a sus socios separatistas golpistas que dejen de dar golpes de Estado? ¿Por qué no les dicen a sus amiguitos separatistas que dejen de torturar a niños en los colegios, niños que lo único que defienden es ser educados en español y sin adoctrinamiento? ¿Por qué no les dicen a sus amiguitos los ocupas que dejen de ocupar propiedad privada, que es un pedazo de delito? ¿Por qué no le dicen a sus amigos delincuentes que dejen de incumplir leyes? Y a nosotros, a todos los demás nos dejan en paz, comeré la carne que me da la gana, comeré el pescado que me dé la gana y tomaré las sopas que me dé la gana. O sea, hasta ahí podríamos llegar que le fuese a preguntar yo el menú de cada día a Alberto Garzón, el señor que fotocopia billetes en una fotocopiadora de su casa, porque según él la solución es que metemos todos una fotocopiadora en casa y darle a la monedita, a la tin, 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 tin. O sea, y me tienen que decir a mí lo que voy a comer, pero dejenos en paz ya de una vez.